Desde hace algunos días, Enatrel se encuentra trabajando para garantizar el abastecimiento eléctrico continuo ante las posibles afectaciones tras el ingreso al país del huracán ETA. En este sentido, desarrolla algunas acciones en la costa Caribe Norte, sin dejar de atender el resto del país. Solo en Bilbo y tenemos 200 especialistas, 200 técnicos, esto lo hemos venido trabajando desde que se nos dieron las primeras informaciones. Inmediatamente, el personal que tenemos ahí en la zona ha estado cambiando, sustituyendo algunas estructuras que pueden ser riesgosas ante cualquier eventualidad. Debido a la construcción de la subestación de Bilbo, en esa zona del país existe un equipo completo de maquinaria especializada para atender cualquier afectación en la línea. Tractor, retrocavadoras, camiones, que son fundamentales y ya las tenemos también disponibles ante cualquier situación. O sea, además de todo nuestro equipamiento, hemos trasladado más de 400 postes a la zona de Bilbo, los 200 especialistas, kilómetros de cables disponibles. De igual forma, se monitorea de forma permanente la situación en los distintos municipios caribeños, y por eso el plan incluye el reforzamiento de las brigadas operativas. En el Triángulo Minero, de igual forma, tenemos personal técnico, grúas, tractores, retrocavadoras, camiones disponibles también a cualquier eventualidad en toda la zona del Triángulo Minero, llegando a Aguazlala y acercándose hacia Matagalpa. 135, 136 y 125 son los números de emergencia a los que se puede reportar alguna emergencia suscitada por el ingreso de ETA al país. Con imágenes de Ernesto Rizoles, informó Jimmy Altamirano.